El Teatro Dentro de la Obra Uno de los temas que más me atrapó cuando leí en familia es que hay algo del teatro dentro de la obra. En los textos, en las ideas, hay algo de la teatralización de la vida cotidiana y en los textos del padre, por ejemplo, cuando dicen que ganamos los cereceros, en los textos de Eduardo que se han escribado cuando habla de si nos van a tomar como una tragedia todo este asunto del dinero y de la teatralización, de la dramatización que se hace a partir de la falta. Y todo el proceso fue a partir de esa idea, ¿no? Trabajar con una especie de comportamiento cultural alrededor de la idea del dinero alrededor de lo que sería trágico y lo que no a lo que no, a lo que no, a lo que los valores que cada uno según las ideas iba teniendo o cambiando inclusive o modificando el transcurso de la obra y cómo esto iba modificando también la escena o lo que ellos incluso hacían como escena, ¿no? Por eso el proceso fue muy ligado a la estética, muy ligado al teatro mismo o sea, al escenario mismo con todo el teatro 25 de mayo puesto en juego entre la escenografía, proyectado con ese avance de la palabra en función del drama y de la palabra en función de la resignificación de un valor y en el conflicto, el conflicto permanente no solo entre padre e hijo sino entre las ideas y valores distintos de acuerdo a las sensaciones propias de cada uno, ¿no? creo que el proceso fue muy rico fue junto con los actores con la escenógrafa, con el iluminador con la gente que hizo las fotografías que se proyectaron o sea, la idea fue todo el tiempo trabajar un proyecto que desde lo estético, desde lo musical desde la imagen y el sonido tuvieran esta idea, ¿no? lo dramático en el escenario, lo dramático en la vida lo dramático de lo cotidiano y bueno, y esta máscara también, ¿no? cómo se revelaba esta máscara